Durante el pasado pues de festivo en Buenaventura se reportaron dos casos de sangre, ambos ocurridos en la Comuna 12, en el continente de Buenaventura. Empecemos con este registrado el sábado, el viernes anterior. Como William Jesús Orobio Angulo, de 17 años, fue identificado al menor que fue asesinado en el barrio Unión de Vivienda el pasado viernes en horas de la noche. Al parecer el joven había recibido amenazas. En el momento no están figurando antecedentes, hay algunas labores que se están adelantando investigativas, pero que pues por el momento no las puedo manifestar. William era estudiante de la institución educativa San Rafael, sede del barrio Las Palmas, sitio donde residía. Las autoridades realizan las investigaciones pertinentes. Igualmente cuatro impactos de bala acabaron con la vida de otro joven en la zona continental de Buenaventura. El cuerpo fue encontrado el pasado primero de noviembre. Las autoridades han manifestado que este caso de sangre es materia de investigación. El pasado fin de semana fue hallado en el barrio Brisas del Pacífico, en la Comuna 12, en plena vía pública, el cuerpo de Edi Santiago González Mannioma, de 24 años. Al parecer el joven fue asesinado en la madrugada del primero de noviembre por sujetos desconocidos que le propinaron cuatro impactos de bala. En este momento están siendo materia de investigación, ya tenemos algún material probatorio y hacen parte del programa metodológico para hacer las indicaciones del caso, para lograr la ubicación de los indiciados y poderles dar captura. Edi Santiago era natural del Bajo Calima, pero residía en Buenaventura desde hace 14 años, donde trabajaba como cotero. Su familia había perdido comunicación con él desde la noche anterior de su asesinato. Las autoridades investigan el crimen. La policía ha manifestado que de acuerdo a la estadística manejada en el mes de octubre, comparado con igual periodo del año pasado, se produjo una reducción en cuanto al número de personas asesinadas en Buenaventura. En octubre de 2013 acabaron con la vida de 13 personas en esta ciudad puerto, mientras en octubre de este año fueron 5 los homicidios registrados por la policía en Buenaventura. Más de más del día, la empresa Gane Buenaventura te facilita la vida y entregó una donación compuesta por artículos deportivos y kits escolares a una escuela ubicada en la Comuna 12, con niños en condición, en su mayoría, de vulnerabilidad. La empresa Inversiones del Pacífico S.A. de la marca Gane Buenaventura y Dagua donó elementos deportivos y kits escolares a la institución educativa María Cano, ubicada en el barrio Brisas del Pacífico, en la Comuna 12. Las necesidades del plantel son muchas, pero este aporte fue recibido con agradecimiento por parte de los beneficiarios. Primero que todo, hay que darle gracias a Dios porque la empresa Gane Buenaventura está pensando en la niñez de Buenaventura. Los niños de este sector, de esta Comuna 12 del Instituto María Cano son niños de escasos recursos y gracias por esa mano amiga que pensó en ello y pensó en el futuro del mañana. Los niños son nuestra razón de ser, los niños son el futuro de Buenaventura. Gracias, Gane Buenaventura por pensar en María Cano y en especial en la niñez de Buenaventura. La mayoría de los niños que aquí estudian viven en condiciones de vulnerabilidad, por eso la importancia de la dotación deportiva y los 60 kits escolares que serán de gran ayuda en las actividades académicas de los menores. Va a favorecer que van a hacer sus tareas, que va a servir de apoyo, de aporte para que ellos no se queden en las ignorancias, sino que se capaciten día a día. El Instituto María Cano, la razón de ser es apoyar a estos niños y que el día de mañana sean los dueños del país, por qué no el alcalde, el gobernador, el presidente, por qué no el líder comunitario. Dentro de su política de responsabilidad social empresarial, Gane Buenaventura y Dagua, este año ha donado más de 5.000 kits escolares entregados a escuelas, fundaciones y a los hijos de los colaboradores de la compañía. Ahora Creaciones Marina está ubicada en una nueva dirección. Encuentra en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. A la hora de vestir con elegancia y distinción, hay un lugar especializado en Buenaventura. Creaciones Marina, de la conocida diseñadora Marina Vázquez. Aquí encuentra los mejores trajes en venta y alquiler para toda ocasión, vestidos de novia, primeras comuniones, graduaciones, 15 años y mucho más. Recuerde que Creaciones Marina está ahora en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. Toda una autoridad en materia de moda. Marina Vázquez los espera. Recuerde, cuéntenle a la familia que pueden ver el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve desde cualquier parte del mundo, a través de internet, en la página www.soydebuenaventura.com. Ubique el logo del noticiero de Buenaventura que está hacia el centro de la página. Dele clic para acceder a la nueva ventana en la que encontrará los archivos del noticiero. Escoja la emisión de la fecha que quiere ver. Con un solo clic, tiene acceso al noticiero del día requerido. Puede gustar emisiones de fechas anteriores a las que están visibles en este primer acceso, y así enterarse de todo lo que sucede en esta ciudad del Pacífico de Colombia, informándose en el corticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. En el puente del festivo, la policía manifestó que capturó a 15 personas. Una de ellas fue Alias Mao, quien según la policía hace parte de Clan Úsuga. Está culpado de algunos homicidios y además actividades como extorsión en Buenaventura. Esta es una lista de los más buscados en esta ciudad. En medio de un operativo realizado en el barrio 20 de Junio, ubicado en la Comuna 12, fue capturado Alias Mao, que según las autoridades, era un peligroso delincuente del Clan Úsuga, que estaría detrás de casos de desmembramiento y desaparición forzada. Alias Mao, ¿quién es Alias Mao? Alias Mao es integrante del Clan Úsuga, que direccionaba las operaciones criminales o jefe de la Comuna 4, Comuna 9 y Comuna 12. Fue capturado en el barrio 20 de Junio con porte ilegal de armas, tenía unas municiones de .50 en su poder. Al ser trasladado a la Sijín a identificarlo, le figura varios delitos. El primero, concierto para delinquir en concurso de otros delitos, como homicidio agravado o aquel desmembramiento que se hacía aquí en Buenaventura. Por un lado. Por el otro lado, hurto, desapariciones y desplazamiento y porte ilegal de armas. Esos son los delitos que se le imputan a este señor y era solicitado por concierto para delinquir. Y lo más importante es que era reconocido por la comunidad. Hoy la comunidad se puede liberar de este bandido que cometió muchas extorsiones, muchos homicidios. De acuerdo con la policía, Alias Mao, delinquía junto a Alias La Chili y estaba escondido desde hace varios meses por la presión de las autoridades. Delinquían las comunas 4, 9 y 12. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía. Y así hemos terminado para ustedes, mediadora de actualidad informativa en el noticiero de Buenaventura. El informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana. El informativo que todo el mundo ve. El informativo que todo el mundo ve. El informativo que todo el mundo ve.